Un saludo para Maximino Campos Cárdenas, para Poncho y Salo, de los Reyes del Sabor en Queens. Tocha las bandas unidas, dice, para los medusas del famoso, siempre medusas del famoso Chimino, la gente de Acro en Ohio, para la banda de San Miguel, Tlamahuaco, Tlaxcalita la Bella, Los Porros, Sin Amor, Pura Fortaleza, Puebla, Tlaxcala, el famosísimo Akiahua, caludazo para Alfonso Alba. Vamos a mandar el siguiente tema, muy en especial, para ya despedirnos, porque tengo que ir a tocar, echarme un shower para irme a camellar en esta ocasión. Así que nos vamos con este tema, que se lo vamos a dedicar a toda mi gente que nos está escuchando a través de esta transmisión. El lunes regreso, ya lo saben, el lunes y el miércoles tenemos sorpresas para esta semana, que viene voy a tocar mucha música nueva, así que estén atentos. Hoy estrenamos 10 temas, más después los voy a subir a SoundCloud para que los escuchen. Más al ratito los voy a... no, creo que mañana, ya no va a dar tiempo. Mañana los subimos a SoundCloud para que los escuchen. Así que nos vamos. Voy a cerrar este tema, esta transmisión, con este tema para Aider Morga Garmo, dice Los Muero Muero de Coney Island Warriors 39, para el amigo Juan de Caro que lo quiere mucho, para todas las bandas unidas, Kinder Loco, Los Medusas, el famoso Chimino, para Salo Pérez, dice Los Reyes del Sabor de Queens. Ya me estoy despidiendo, gracias, que Dios me los bendiga. Con este tema nos despedimos, mandamos los últimos saludos. Para mi compas, dice Gustavo Lezama, esta mañana dice 12, para Sonido Caluna, escuchando saludos para la Pandrocita, para Carolina López, para Marcos y Brian desde New Jersey. Y nos vamos a este tema que nos dice Antes que yo. Una cumbia con sentimiento, antes que yo, estrellas de la cumbia. Para Gabi, Gabriel, Alexander, sufre corazón. Para Angélica González, con mucho amor de David Bayer. Para su nombre, la popular Puebla, van los locos. Dice Tu Pueblo, Chile, Miki 39. Mucha la raza de Lagos de Moreno, Jalisco. Ya nos vamos. En el hospital nacimos, en la calle nos conocimos, toda la maldita onda, los más conocidos. Para Carolina López, hola Carolina. Para Miguel Martínez, hola pariente. Familia Rosuelas. Aparte del Sol, Heidi. Toda la raza de Lagos de Moreno, Jalisco. Siempre con Caluda. Ahí nomás. Toda la batota de Cancún. Muchos nos quieren ver morir. Y así en la pedora estamos aquí. A Xocopan, HBA. A Pomigui, Colita. Chorizo, el mala onda. El mala. Wins. Primo Chepos, mugre de Leywood. Una mugre. Mugre. Toda la mugre de Leywood. Ahí nomás. Dice para Mil Compas. Ya casi nos vamos, gracias. Que Dios me los bendiga. Nos estamos pasando a retirar. Pero qué sabor. Y se encendió. La transmisión. Con sonido Caluda. Esta noche toda la flota presente. Con sonido Caluda, gracias. Ya se me perdieron los saludos. Ahí mi madre, ya estoy. Ahí nomás. Ahí nomás. Noche a la banda presente. Esta noche apoyando a Caluda, gracias. Para Carolina López. Todos los condos de San Nicolás de los Ranchos. Dice para Belón, Paseo, New Jersey. Lupito, a Clonohayo. Qué sentimiento para Jenny. Antes que yo, Shorty. Para mi amor y prohibido, dice. Ese madre. Martín. Para mi compadre Pablo López. El padre de su compadre el niño. Un saludo a la gente de Oaxaca. Carnalitos, inseparables. Caludazo. Tres. Toda la gente de Pensilvania. Del sapo. La gente de Neza. Chicos J.L. Chelsea y Lunita. Siempre somos otro nivel. Vámonos. Xochitl del sabor. Siempre caluda. Para Jesús Gregorio. Para Jesús Gregorio. Bellester. Para los lobitos del sabor. Dice para padres y maestros. Traviesos. Rap, rap, rap. Dice para la gente de Oaxaca. En el hospital nacimos, en el que allí nos conocimos. Toda la maldita onda somos los más conocidos. Ya nos vamos, gracias. Ya nos vamos, Jenny. Ahí Jenny. Chula. Ahí nos vamos a bailar mañana. Ya nos vemos, ya sabes dónde. Aniversario C-Bay. Allá te veo, allá bailamos. Mañana. Y hoy nos vamos para Chiles Bar. Para Carolina López. Los condos de San Nicolás de los Ranchos. Ya nos vamos. Nino Sánchez para Cari Cruz. De parte del niño. Por eso nos vamos, gracias. Con eso nos vamos.